...tus mentiras, porque al final las descubrí Que ironía no creía y las tenía frente de mí Me doy cuenta que esto nunca te importó No pidas perdón y ya no finjas un amor que no existió Pero que bien te salió, eres toda una actriz Dime quién iba a pensar que con eso me hacías feliz Pero ya no, ya se acabó tu novela Ahora lárgate muy lejos y no vuelvas Por más que me duela Conservo tu última sonrisa de emoción Para tener compasión El día que me pidas perdón Para entonces voy a ser el que ría Al igual que él cuando te deje Al conseguir lo que quería Querida se ha hecho un corazón de hierro Ya te envié la noticia, el sentimiento ha muerto Mañana se entierro Y tú te vas a morir de culpa Al saber que era tuyo y que no lo vas a volver a ver nunca Conserva las cartas y las flores que te di Cada regalo, cada foto que no me tendrás a mí Luego ahógate en tus lágrimas de ira Y finge una sonrisa Al cabo eres buena en las mentiras Te descubrí, ya no finjas más No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás No te importó fingirlo pues siempre lo supiste No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste Te descubrí, ya no finjas más No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma Porque te pasas llorando por alguien que no te ama Y ese soy yo Oh, 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 oh Si ya no hay amor Lo que sentía por ti hoy en día se murió Te regresaré tres gramos de respeto y por respeto vete Las cartas que tú me hiciste ya taparon mi retrete Te descubrí lindura en tu alfombra, mi sombra alumbra No soy un niño de quince de los cuales acostumbras Te faltó dignidad pero te sobró ignorancia Te odiaría pero eso sería tomarte mucha importancia Vete con el tipo por el que tus ojos mueren Y dile que me sobró un cabrito que si también quiere Si algo te encantaba no era yo, era llamar la atención Ve y dile que yo fui el que te abrió algo más que tu corazón Llévate las ganas que te daba siempre al vernos Y por mí tú y yo te amas y ese soy yo Ya no hay amor Lo que sentía por ti hoy en día se murió Te regresaré tres gramos de respeto y por respeto vete Las cartas que tú me hiciste ya taparon mi retrete Te descubrí lindura en tu alfombra, mi sombra alumbra No soy un niño de quince de los cuales acostumbras Te faltó dignidad pero te sobró ignorancia Te odiaría pero eso sería tomarte mucha importancia Vete con el tipo por el que tus ojos mueren Y dile que me sobró un cabrito que si también quiere Si algo te encantaba no era yo, era llamar la atención Ve y dile que yo fui el que te abrió algo más que tu corazón Llévate las ganas que te daba siempre al vernos Y por mí tú y él vayanse a besarse al infierno Y claro que me duele si ni que fuera robot No vengas con excusas que me sé de memoria ese spot Solo lárgate y no dejes nada que este es mi descanso Me di cuenta que eras la piedra por la cual no avanzo Nuestro amor era el oxígeno que me tenía de pie No digas que fui el mejor en ti porque eso ya lo sé No me digas lo pensé, no sé qué es lo que fue El oxígeno se volvió veneno y me intoxiqué Te descubrí, ya no finjas más No quieres remediar lo que ya no hay vuelta atrás No te importó fingirlo pues siempre lo supiste No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste Te descubrí, ya no finjas más No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma Porque te pasas llorando por alguien que no te ama Y ese soy yo Ya no hay amor Lo que sentía por ti hoy en día se murió No sabes qué feliz me siento De descubrir tu puta mentira De haberte dado mi vida De darte lo que quería Yo sé que al final No tendrás otra salida Que regresar de rodillas con cara de arrepentida Y más lo voy a disfrutar Cuando te tuerzas de dolor Porque el idiota que te amó Por fin te dirá que no Ya no caigo en tus caprichos Ni en tus pretextos baratos Anda, búscate otro idiota Que esté pendiente a tus pasos Que te cure, te reanime Y te cuide de lo más malo Que te entregue el corazón Sin recibir nada a cambio Que te tome entre sus brazos Y te haga sentir el cielo Que no busque conquistarte Solo para tener sexo Lo sentiste y lo escondiste Fingiste y te arrepentiste No estés triste Lo entendiste muy tarde Ya me perdiste Entiéndelo Tu perdón solo será una daga Que nos mate a fuego lento Por problemas de la nada Yo sé que tu intención